¿Te imaginas estar codo a codo con lo más in de la moda y el estilo? Si eres toda una trendsetter y quieres ir a la Semana de la Moda de Nueva York y la plataforma de experiencias más grande, Está Bien Chicles lo hacen posible. Sube una foto que demuestre tu locura por la moda y la más creativa disfrutará del evento más importante del Fashion World. Vive experiencias únicas, irrepetibles y memorables con Está Bien Chicles. ¡Gracias!